Tenemos una sorpresa porque hay una voz que es la voz de los bailes en Córdoba. Desde Carrancara yo recuerdo allá hace mucho tiempo atrás con la fiesta cuando Cristian Amato armaba este proyecto y empezamos a escuchar un estilo diferente en la forma de presentar los bailes que después creció exponencialmente con Ulises y ya ha formado otro camino y está hoy con nosotros Marcos Pupú Mocelo. ¿Estás escuchándonos Marcos? ¿Cómo estás? Los estoy escuchando. ¿Cómo están? Buen día, buen día para todos. Qué lindo, Justiniano, pose. Entonces, si habremos hecho bailar gente, Justiniano, pose. Por Dios, qué lindo, un placer. Saludo ahí a todo el equipo, a toda la gente, a toda la tele avance. Y bueno, como decían bien ustedes, la verdad que un orgullo enorme para mí en esto que va a ser histórico el primer festival y que no va a ser el primero, les aseguro, porque va a tener realmente una explosión tremenda con todo lo que se viene preparando. Así que muy contento, muy feliz de que se hayan comunicado conmigo y para mí será un placer volver a cerrar esa ciudad. Bueno, Marcos, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa y charlar con nosotros un ratito. Bueno, esto que decía, y para nosotros también es muy importante, que se generen festivales de cuarteto, es como que se produce un crecimiento, sobre todo en el interior. Sabemos que en Córdoba hay una agenda fija, pero sirve mucho para que el cuarteto esté presente, sobre todo en las nuevas generaciones que se vienen. ¿Cómo la ves vos? Yo la veo bárbara, mira, vos sabés que ya estuve en un festival en Cruz del Eje, estuve en otro en Altagracia, ahora viene el de Justiniano Pose, y yo creo que el cuarteto lo que genera precisamente es, ¿qué te genera? La alegría, la diversión, y yo creo que en los momentos que hoy estamos, todo el pueblo y la gente argentina, yo creo que necesita más que nunca esto, de poder desenchufarse de la cabeza, de tener un festival con un montón de artistas, hay mucha gente que por ahí no ha ido nunca a un baile, hay gente que por ahí va a ir por primera vez a conocer varios artistas que van a estar este viernes, por ejemplo, porque es un evento para toda la familia, me parece bárbaro, me parece bárbaro porque va a haber para todos los estilos, para todas las edades, y te repito, creo que va a ser un evento que va a dar que hablar, y seguramente alrededor pronto también lo van a imitar, o seguramente va a llegar también el festival del cuarteto. Bueno, Marco, ¿en qué anda tu presente? Porque la verdad, yo recuerdo ayer en mayo cuando te despediste de Ulises, y he estado presente en muchos de esos bailes, y la verdad que eras parte vital y fundamental del crecimiento que tuvieron junto a él, ¿cómo viviste ese mayo hasta hoy este presente? Has hecho algunas cositas, te hemos visto por las redes, pero ¿cómo estás vos personalmente con esa decisión? Mira, la verdad que estoy muy feliz, estoy tranquilo, y entre comillas digo, estoy empezando a vivir, estoy empezando a disfrutar de la vida. Me imagino, una locura. Te cuento algo, por ejemplo, con Ulises, en la temporada pasada hicimos 53 bailes en dos meses, y después teníamos de lunes a lunes, o de martes a domingo, o sea, en mi casa dejaba una foto nada más, mis hijos me decían señor, no me decían papá, y hoy estoy disfrutando del tiempo, hoy como asado, me junto a jugar al fútbol, me voy a un cativo, mi gran ciudad, a visitar a mi viejo, mi familia, hoy estoy disfrutando muchísimo, y bueno, con el tema de los eventos, yo estoy para todo tipo de eventos, ya sea solo con la conducción o animación, y también para lo que es fiestas privadas, eventos, fiestas de 15 egresados, todo lo que sea, porque bueno, cuento con lo que es sonido, iluminación, pantalla, todo, 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 así que disfrutando y algo propio, así que es una satisfacción, una satisfacción enorme para mí, poder tener ya una empresa propia, trabajar de lo mío, pero para mí. Sí, sí, seguro. ¿Cómo viviste esto que vemos desde afuera? Porque marcaste un antes y un después, en esto de estar en el baile, y de ser no solo una cara conocida, una voz conocida, sino que de empatizar mucho con el público, ¿esto fluyó siempre? ¿Pupú desde vos hacia la gente? Porque sabemos que la gente te quiere mucho, has dejado la fiesta, has dejado Ulises, pero has dejado un gran recuerdo incluso en los compañeros, ¿siempre fluyó de esa manera para vos o fue una forma de llevar adelante tu laburo? Siempre, siempre, la verdad que siempre, vos sabés que yo por ahí, bueno, fui muy poco a los bailes, yo como bailarín, porque yo a los 17 años ya estaba allá arriba en escenario, a los 18 ya estaba con un Sandro Gómez, después ya me fui a hacer de giras al sur, después volví con el Toro Quevedo y Rubiño, en Marejad y el Toro, después anduve con Giancarlos, anduve con Walter Romero, con Norberto y Alcalá, con Germain, con los Kiki, con La Fiesta, con Trulalá, bueno, obviamente con Ulises, con Banda Express, con El Neno como solista, la verdad que fueron más de 15 bandas que estuve, que pasé en 28 años de carrera, y siempre trabajé igual, siempre me encantó la interacción, el ida y vuelta del público hacia el escenario, porque por ahí, yo lo tomaba como decir, yo estaba abajo, y si el locutor me llegaba a saludar a mí, yo, imagínate la alegría que iba a ser para mí, y además del locutor, era un simple saludo, nada más, entonces siempre me pongo en el lugar de la gente, de las personas, sé lo que significa, mira te cuento otra experiencia maravillosa que tuve, que fue haber sido la voz del estadio de la selección argentina, en la cancha de boca, me tocó las eliminatorias contra Perú, y vos sabés que estábamos en pleno partido, yo no me puedo quedar quieto, yo soy un tipo que no me podían dar un micrófono con cable, porque me odiaban los asistentes, porque se los enredaba, se los cortaba, yo no me puedo quedar quieto, y me fui con el inalámbrico para atrás del arco, y vi una bandera que decía Ushuaia, los Messi de Ushuaia, y yo los saludé por los autoparlantes, y entre ellos se miran como diciendo, somos nosotros, era la primera vez que saludaban a una bandera de otra ciudad, que había llegado a Buenos Aires, y no sabía la alegría de esa gente, y esa alegría es la adrenalina mía, es la que a mí me motiva, me pone muy feliz, y lo mismo hago en los bailes, saludándolos de las ciudades que vengan, o haciéndome señas de algunos barrios acá en Córdoba, darle el lugar a la gente, que realmente es la que te da hoy, subirte o bajarte, así que yo estoy muy agradecido de la gente, y hoy en día tener un Instagram, donde tengo más de 34 mil seguidores, de todo el país, y del exterior de argentinos que están viviendo, es algo hermoso, y que lo estoy disfrutando muchísimo. Pupu, imagino que has recorrido la Argentina, ¿no? Nombraba usuaria, pero digo, debes haber conocido y pisado cada escenario del país, ¿qué es el cuarteto con esa visión, Pupu? ¿Qué es el cuarteto para nosotros los cordobeses, que lo consideramos nuestra música, nuestro folclore? ¿Qué pensás que es el cuarteto para la Argentina, y como hecho cultural? ¿Qué me puedes decir? Mira, yo te digo sinceramente, el cuarteto es la alegría, es la felicidad que transmite en todo el país, me tocó estar con Ulises, recorrimos todo, pero si yo te digo todo, me quedo corto, lo que viví yo en Ulises fue algo maravilloso, y nos tocó hacer, por ejemplo, nos fuimos para el sur, el Calafate, nos fuimos al Calafate, donde hay gente, que había gente de Chile, había gente de Brasil, había gente de un montón de lados, y escuchar que ellos cantaban las canciones de cuarteto, y cuando yo le decía así en palmas, así en palmas, saltar, saltaban, los que le generaba a ellos, estaba el goico, me acuerdo de conductor, estaba el goico, yo en un momento lo llevo delante del goico, y estaba duro, vení, vení, le digo, vamos, y así es que él animar y me dice, loco, esto es mucha adrenalina, el cuarteto es algo, le digo, la verdad que es eso, es una adrenalina de motivos de alegría, de felicidad, es la música que te transmite en cada evento, en cada fiesta, vos vas a una fiesta de 15, degresado a un casamiento, y por más que no te guste el cuarteto, empezó a sonar un tema de cuarteto, y ya la corbata quedó de vincha, ya te pusiste el antifá, ya te abriste la camisa, y eso es lo que transmite, yo creo que es alegría, felicidad, y te hace la cabecita, limpiarte del ano, y divertirte mucho. Total, bueno, Pupu, agradecidísimos, esto nos tomamos unos minutitos, como para hacer un adelanto, pero el viernes vamos a charlar con vos, y vamos a acompañarlos, en esta linda noche, así que te esperamos, Justillano Pose es tu casa, y nos vemos pronto por acá. Buenísimo, los espero, desde ya les hago una invitación, a ustedes, a todo, a toda la gente del canal, ha ido informados, un abrazo grande, gracias por llevarle este festival, que tiene no pose a la gente, gracias por llevarle esto, y aprovecho para saludarlo, con motivo de las fiestas, y bueno, desearles primero salud, que es lo principal, porque si no tenemos salud, no podemos hacer nada, mucho trabajo, y bueno, bendiciones para este 2020, mucha felicidad, alegría, y lo vamos a cerrar, con mucho cuarteto, por supuesto el viernes, allí en Cotinano Pose, pero bueno, todo muy lindo, todo muy lindo, pero nos escucha las palmas, nos escucha las palmas, nos escucha las palmas, abrazo grande, gracias Popu, un abrazo, feliz fiesta, y saludos a la familia, Marcos Popu Mocelo, como no podía terminar esta nota, con un pedido de palmas, porque la verdad, que es una voz, que se extraña muchísimo, sobre todo a quienes nos gusta Ulises, porque era parte fundamental, Fran de esta banda, pero el viernes, no vamos a tener acá, y nosotros vamos a hacer, la cobertura completa, de todas estas muchas bandas, que ya estamos dando promoción, por este canal, y seguramente las sorpresas, seguirán a lo largo de la semana.